Vamos a continuar con el ejercicio número 5 a esta serie de ejercicios del tema ley de exponentes. Muy bien, vamos a hacer un pequeño arreglo aquí. Vamos a trabajar primeramente con el número 8 que lo vamos a convertir en otra expresión. El 8 se puede convertir en la multiplicación de 4 por 2. Ok, el 32 lo podemos convertir en la multiplicación de 4 por 9. A ver, no, un ratito. 4 por 8. Perdónenme, queridos estudiantes. Un lapsus, un lapsus. A ver, vamos a ver. No, me parece que mejor sería adecuado convertir 16 por 2. Creo que es mejor, es mejor. 16 por 2. Ok. Vamos al siguiente número. El 128 lo vamos a convertir en la multiplicación de 64 por 2. Claro, ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a copiar ya el ejercicio, pero con estos datos convertidos. Ok. ¿Qué significa? Que el 8 ya no lo voy a copiar como 8, sino a 4 por 2. 32 lo voy a copiar como 16 por 2. Y 128 como 64 por 2. Ok. Entonces, aquí vamos a proceder a lo siguiente. Mucha atención, mis queridos calichines. A ver, estábamos diciendo que aquí vamos a convertir el 8 a 4 por 2. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Bueno, aquí también el 32 lo vamos a convertir en 16 por 2. Ah, ya, listo. A ver, un ratito aquí, por favor. Vamos a ver, no te emociones. Vamos a hacer un poquito más grande para que puedan apreciar mejor. Ok. Habíamos dicho 16 por 2. A ver, aquí abajo. Vamos a ver, 128 lo vamos a convertir en 64 por 2. Ya. Ahora, aquí ocurre algo, querido estudiante. La raíz se comparte a ambos. Entonces, aquí vas a tener así. Obsérvame, por favor. 5 a la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 2. Ah, ya. Aquí, 9 por la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 2. Ay, 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 ay. Mira, aquí abajo tendríamos este raíz cuadrada de 64 por la raíz cuadrada de 2. Perfecto. Muy bien. Ahora lo que queda es sacar la raíz a los números que sí tienen raíz cuadrada. Ok. Vamos a empezar por aquí entonces. Entonces, miren, 4 tiene raíz cuadrada que vendría a ser este 2. Correcto. Y aquí raíz cuadrada de 2 queda más 9. 16 tiene raíz cuadrada que vendría a ser 4. Ay, broma. Pero ya sin la raíz. Ok. 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 A ver, tranquilito, muchacho. Tranquilito. No te me cruces. Y aquí queda raíz cuadrada de 2. Muy bien. Y aquí abajo raíz cuadrada de 64 es 8 por la raíz cuadrada de 2. Correcto. Desarrollando arriba sí podríamos tener aquí 10. Y aquí este 4 por 9 es 36. Y 36 más 10 es 46. Y te va a quedar 46 raíz cuadrada de 2. Y aquí abajo 8 raíz cuadrada de 2. Entonces, si te das cuenta, raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 desaparece. Y se marchó. Ya listo. Y aquí te va a quedar entonces 46 sobre 8. Correcto. Al simplificar, mitad de 46 tendrías 23 y mitad de 8 tendrías 4. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad?